Les mostramos, miren, déjenos checamos para demostrarles cómo pueden hacerle ustedes ahí en su parcela y buscar el trips. Ahorita el trips más que nada se nos vino porque dejó de llover. Este insecto se da más en las regiones secas. Ahorita la verdad dejó, dejó, paró el agua y se nos vino el trips. A ver, Inge. Como lo comenta mi compañera, la Inge Shea, el trips es un insecto que al estar en condiciones óptimas de calor se esconde en esta parte de los rabos. Al estar en el cultivo de cebolla empieza a succionar nuestros rabos, las células de la planta, causando estrés en la planta. Otra cosa que puede hacer el trips en el cultivo es ovipositar en lo que son, este, al interior de los rabos. Lo que hace es meter el ovipositor que se encuentra en la parte trasera del insecto y lo introduce a la planta. Después cuando el insecto emerge pues nuevamente comienza su ciclo. En las temperaturas altas el trips realiza su ciclo en muy poco tiempo, al contrario que en climas templados que retarda más su ciclo. Y bueno, para controlarlo pues es obviamente hacer, este, aplicaciones preventivas, ya que cuando el trips se encuentra en una infestación alta es muy difícil poder, este, detenerlo. A pesar de que ya es, este, resistente, si hacemos aplicaciones preventivas vamos a poder lograr tener un mejor control del trips tabasi. Aquí ya está. . Gracias por ver el video.